Durante la madrugada del domingo, una familia fue víctima de un robo de diversas herramientas de construcción desde su domicilio en la población Loteo del Mar. La sorpresa fue que los delincuentes volvieron en la madrugada de este lunes, pero su intento fue fallido, ya que se percataron de la presencia de moradores. Es una inseguridad tremenda porque llevamos menos de un mes en el barrio y que ya hayan entrado a tu casa, que conozcan el movimiento de la casa, tus cosas. O sea, así no se puede vivir tranquilo. La pareja realizó la denuncia del cuadrante 2 de Carabineros, los que posteriormente iniciaron la búsqueda sin tener resultados positivos.